¡Hola Juego Amigos! ¿Cómo están? Yo soy Pina y miren lo que acabamos de recibir de nuestros amigos de Destroyer. Esta es una nave que trae toda una información espacial y especial acerca de los nuevos casimeritos y neonatos. Digamos que la caja se llama Evolution Time, porque en efecto acaban de evolucionar estos casimeritos y la caja nos cuenta la historia, la teoría del banquín flotó. Flaturno era un planeta muy cercano a Neonatitlán, de donde son los casimeritos. Era famoso por expulsar gases castellentos estruendosos. Pero un buen día, un retrofitrón interplanetario extremo provocó que Flaturno explotara en mi corazón. Y por así como estas partículas cayeron en las cabecitas sobre los pequeños pinfollos de Neonatitlán y esto hizo provocando la reacción evolutiva más inhibida de la galaxia. Porque ahora hay un new look para todos estos bonitos casimeritos. ¿Quieren verlo? Vamos a abrir esta caja. Trae una actividad no solo para que sigan guardando aquí sus casimeritos, sino que además tienen que encontrar a estas pequeñas partículas que están aquí. Las neocagrapatas. Y cada una de ellas se hizo muy amiga de los pequeños pinfollos que estamos a punto de conocer. Durante la explosión de Flaturno, algunas partículas se colaron dentro de la nave. Así que tenemos que romper todo el material rocayoso para liberarlo. Este es el material rocayoso que vamos a quitar en este momento. Aquí está. Y sale volando las partículas. Y miren nada más todo lo que tiene el otro. Tenemos casimeritos por aquí. Es la new generation de casimeritos. Con todo el ritual que ya conocemos para darles la bienvenida a nuestras vidas y a este mundo. Tenemos diferentes... ¡Ay no! Este está increíble. ¡Es sirena! Bueno, es como sirena unicornio. Ya estoy acicaladito. Tenemos una mamila y un baberito. Ya estoy acicaladito para tenerlos muy guapos. Este es un cóctel de opciones para tu pinpollo. Tú decides cómo lo vistes. Y tenemos una cunita. Los polvos son muy importantes. Y esta es la comidita de los casimeritos. Miren a mi cucharita. Casimilk se llama. Y aquí tenemos a Chibatita. De este lado tenemos a Ancinita. Y por acá tenemos a Menudititita. Creo que este se parece más a Pina. Entonces vamos a abrirlo. ¡Tatatá! ¡Ah no! Ya lo tenemos aquí. Ya es tan pequeñito. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitarle la garrapata. Que viene de otro planeta. Ya brincó. La puedes guardar porque se hicieron buenos amigos. La segunda parte es quitarle el cordón umbilical a este pequeñito hermoso. Viene el momento del baño. Su primer baño es muy especial porque como es muy pequeñito hay que hacerlo con la toallita mágica. Y mientras la toallita mágica está lista yo les quiero enseñar. Que viene con su tarjeta de identificación. Su fotografía. Está también su acta de nacimiento. Aquí la tienes que llenar. Y su cartilla nacional de vacunación. Debemos registrar nuestras visitas con la enfermera. Es importante que lleves a vacunar y a que hagan su control de peso y de talla y todo. Viene también su esquema básico dental. Ya viene con un nombre de origen desde su planeta. Pero tú aquí tienes que ponerle un nombre terrícola. Para el ombligo trae un curita. Y este es importante que se lo vayas cuidando. Porque como se lo acabas de quitar hay que darle una limpieza especial. Trae un suero que es este. Y debes colocárselo todas las noches durante dos semanas. Eso es súper importante. Lo puedes seguir usando para las terapias de sueño. Es decir, cuando no se quiera dormir o ande medio inquieto. Pues lo conectas un ratito más al ombliguito. Destapas la plumita. Y entonces lo conectas. Otra cosa importante son los cuidados dentales. Después de la semana dos con el forceps dental. Debes extraer el diente a tu pimpollo. Para darle de comer. Si no, se va a desnutrir. Revisa el diente. Y si tiene caries. Tienes que llevarlo con la enfermera Tania. Eso es súper importante. Y la lactancia a partir de las dos semanas de vida se introduce a los líquidos con la fórmula Casimil. Que es un sustituto de leche que tú vas a preparar. Todo lo demás ya viene en la alimentación con sólidos al mes de vida. Y entonces vas a poderle hacer casi papillas y casi chochitos. Y debes tener cuidado porque va a tener evacuaciones. Y entonces tú tienes que estar muy pendiente de sus evacuaciones. Las dos primeras semanas de vida no debes bañarlo. Solamente esta limpieza que le vamos a hacer hoy. Y después tienes que llevarlo a vacunar también con la enfermera Tania. Si empiezas a notar que cierra sus ojitos o que se pone triste. Debes llevarlo inmediatamente al doctor. Está lista nuestra toallita. Vamos a exprimirla un poquito. Vamos a darle una limpieza especial. Porque es la primera limpieza en la tierra. Y viene un momento iniciático muy especial. Que es donde lo vamos a nombrar. Debes decir su nombre tres veces mientras le espolvoreas estos polvos estelares. Pinita, juguetina, casimerita. Pinita, juguetina, casimerita. Pinita, juguetina, casimerita. Después podemos vestirla. A lo mejor la podemos poner de unicornio. Yo digo que esto es como una cola de sirena. Pero a lo mejor nada más es unicornio. O le puedes escoger algún otro tipo de ropa. Pero ahorita como es muy bebé. También podríamos acostarla en una cunita. Tengo esto aquí que venía también en su cajita. Que es un escáner para que tú sepas cómo va tu pimpollo. Hay un medidor de buena ondez. Este es el dispositivo chaca, chaca. Y entonces puedes ver sus aptitudes extremas. En fin, puedes hacer muchísimas cosas con este casimerito recién nacido. Muchas gracias, juego amigos. Yo me voy a quedar jugando con mi pinita, pimpollita. Hermosita. Ay, lo quiero. Muchas gracias, yo soy Pina. Y esto es más para juegos, juguetes y coleccionables. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! structura,評 � Sincero, Estupendo, Gracias.